Oh, esto es camino de la clase. Madre mía, la nevada que está pegando aquí en Berlín. No necesito nada más que unos esquís y ya estamos esquiando. Madre mía, la que hay liada. Ha venido mi hija y ha traído la nieve. Venga, un abrazo. Me veo que me cantan de bien, tío. Me veo que me cantan de bien. No necesito nada más que uno de los que no se preguntan. Me veo que me cantan de bien. No necesito nada más que uno de los que no se preguntan. Leuchte nicht mit hellem Schein Überall, überall soll's lieben sein Pasada, eh? Pasada, weiss Pasada Pasada Las manzanas que nosotros hacemos de caramelos, ah, mirad, de caramelos y de chocolate Esto es almendena garrafiñada, eh? Si Prueba 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 Ya puede ser bueno porque va de cinco duritos el vasito. Ahí está nevando, a ver qué nevada está pegando. A ver qué guapa. A la nevada que está cayendo. El de Suele es en el Concert House, Berlin. Bueno, los explicó el tío que es que la ópera fue el primer sitio en el mundo donde la ópera podía ir la gente de Suele. La ópera fue el primer sitio en el Concert House. La ópera fue el primer sitio en el Concert House. La ópera fue el primer sitio en el Concert House. Y ya está. 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 Y ya está.